Bueno, bueno, ahora voy a hacer un video y les voy a grabar la reacción y todos los gestos de Irma, porque me la voy a llevar a almofar. Y miren, me puse su gorra que me regaló, miren, su camiseta que me regaló. Entonces nos vamos a ir a almofar, ahí voy a ir grabándole sus reacciones. Y muchas gracias y ahí comenten, ¿qué opinan? Miren, ahí viene, mi amor, Irma. ¿A dónde te voy a llevar? Pues, ¿a dónde quieras? Almorzar, vámonos. Vámonos, pues. Vale. Y mire, pues ya nos vinimos aquí a almorzar, a ver, ¿a dónde me vas a llevar a almorzar? Tú sígueme, tú sígueme. Confío en ti. Algo rico, ¿eh? Ah, bueno. Te gusta mucho. Ah, bueno, vámonos, pues. A ver, ya vamos subiendo al mercado, ahora sí, ¿a dónde vamos? A almofar, al mercado. Dice que vamos, que porque quiere menudo, que porque siente que anda viendo bien borroso. ¿Por qué? Por el corcho, oiga. Miren, me trajo el menudo y vean tortillas, bien hechas, bien hechas, bien hechas, ¿a qué es la señora? Sí. Allá las tortillas. No, pues comete algo, bastante cebolla, pa' que te huela la boca, pero bien olorosa. Pa' que te sepa bien rica. Ah, bien. La cebolla. Ah, no, pues yo me lo voy a comer, orégano. Una coconona. Una coconona. Una coconona, tamaño mío, su limón. Ay, está bien chiquita. Y lo miren, chilito, polvo y asadito. Chilito de árbol, ¿verdad? Chilito de árbol, sí. Y miren, y lo que vamos a lo más ricos, tortillas recién hechicitas. Ándele. Qué obole. Y a ver, ahí te voy a grabar ahora a ti. Un plato, ¿no? Que no te has servido. Pues aquí está mi plato mío, pero yo no tomé coca, yo un juguito de zanahoria, misteado con jugo de naranja. ¿Cómo ves? Bueno, ahora sí vamos a ponerle lo sabroso y alcozarse a dichos. Miren, miren qué bonito se escuchan las campanadas aquí. Acá metramos a ir a la plaza. ¿A qué ves? Ah, miren, ahí está el señor que está tocando las campanas, ¿eh? ¿Qué obole? ¿Eh? Miren, vamos a una caminada después del menudo. ¿Cómo quedó el señor? Estoy acampadito, ¿eh? Aquí andamos, miren. Aquí está Caldiche, Jalisco, ¿eh? Qué bonitos, qué hermosos. Miren, se le antojaron las corditas en esta, miren. ¿Y te falta la tuya? No, yo poné. ¿Cómo poné esa? Con esa tengo. Bueno, está el cambio. Ahí. ¿No venía a comprar bonitas? ¿Puedo venir? Claro que sí. Miren qué hombre tan amable anda comprando mandado, ¿eh? Ahí, estamos consintiendo. Ah, órale, miren, unos mangos bien maduritos, ¿eh? Vean nomás lo bonito de venirnos al tianguis, ¿eh? Mira. ¿Qué más lleva, miren? Ya lleva papaya. ¿Qué más llevas? Llevo mangos, manzanas. Oh, mijo. No te acuerdas, ¿qué llevas? O sea, es que la computadora a nosotros como hombres nos trabaja más lento. Ok, ok, ok. Pero más segura. ¿Nomás la tengo que reiniciar? Ahí. Sí. Reinicio. Gracias.